el segundo episodio nada más checando si mi mic estaba prendido si está ok para lo que se me olvidó hacer en el primer episodio es explicar cómo chingados sigue sus lugares así que el primer parte de esta va a hacer enseñarle el mapa o como comenzó todo así que en el juego en este juego el primer cutscene se trata de una persona que no recuerdo así había infectado de la del hollow de lo que pasa cuando cuando estás así se había infectado y él sabía que estaba alrededor de otras personas creo que los inventaba igualmente no me acuerdo algo así así que buscó por toda la tierra a ver si haya una cura y llegó a una ciudad y en esa ciudad se acercó al puerto del lago y creo que lo contrase está lo estaban controlando nada más se supo el su destino y se brincó al agua se había abierto y al momento de brincar cayó aquí apareció o algo así apareció aquí no es emplearme el escudo yo lo de la armadura escudo nada ni comencé mi timer está bueno así que aquí apareces cuando primero comienzas el juego aquí no hay ningunos enemigos aquí había habían unos cuantos enemigos así que los mate hay estos perros o cosas que no te no te no te atacan por una rara razón nada más te miran así que puedes caminar y caminar y luego de ese lado del bueno para pasar nada más para enseñarles no recomiendo si es que juegan este juego que al momento de comenzar pasen para este lado porque hay un ogro que no está bueno seguro hay hay un ogro ahí que está muy difícil de matar yo ni yo ni he tratado de matarlo pero creo que lo mate si no está ahí si no más caminas para acá ahí es donde estábamos ahorita pasas por el puente si quieres miras estamos abajo del suelo según ah yo no sabía de eso ah yo no sabía de eso ah ni modo me brinco no no vienes para acá y aquí es donde primero llegas y hablas con ellas y ellas cambian tus stats aquí le puedes dar las stats pero no quiero llegas para acá y aquí es el primer bonfire lo haces lo prendes y te vienes aquí no tienes que hacer aquí nada si quieres nada más te puedes ir derecho como les digo cuando ya vas en ng plus comienzan a aparecer esos enemigos cuando estás en el primer comienzo del juego no están y la mera verdad no tengo ganas de matarlo así que nada más corres a la vista nada más para que miren ah fuck me pasé al principio del juego yo había aparecido hombre por eso mi jugador se llama link pero yo no sabía que había una caja ah donde está ah donde está allá ahí hay un ogro miren ese chinguanote no sé si miran esa caja que está enfrente del ogro al lado del agua del land pero ese cambia tu sexo y yo me metí sin saber y me cambió el sexo y puedo cambiarlo otra vez si gusto pero así está bien vamos caminas por aquí caminas, caminas aquí si estás jugando online te dejan mensajes los jugadores online te dicen tips o nada más te cagan palo de vez en cuando como aquí que dice praise the sun praise the sun praise the sun, praise the sun, praise the sun y llegas y aquí está macul aquí es donde todos los infectados llegan según si ves infectado y vienes en busca de una cura aquí es donde todos terminan por una rara razón que es esto te va en blessing ok vienes que dice aquí no importa y ahí está le doy un camino por acá por esa puerta llegas a un lugar que ahorita les voy a enseñar ah no eso va a ser otro tiempo porque tengo que matar al que no mate el pasado episodio desafortunadamente ahí si te vas para abajo vas a terminar en un boss vende algo que necesite ah no es lo que necesito ahorita lo que estoy tratando de buscar fragment branch of yours si se donde están pero me da hueva hacerlo así que no me voy a tratar de haber sido yo por accidente así que primero el boss que nos matamos ahorita mmm 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 ah hubiera enseñado bueno ahorita les enseño cuando regresemos a google mmm si así esta bien vamos ah no laa laa la el escudo Mejor hasta sería mejor usar esta espada No me pegues, no me pegues, no me pegues Ah, no, no se levantó Vamos Vamos a ver si esta espada da más daño Debería de Porque da más ataques Pero nunca sabes Vamos a intentarte hacer el Strat Ponerme aquí Ponerme listo Ataca Toma Correr Agarrarte Se movió Acá Toma Correr Toma No lo destruyas Uy, ya me lo destruya Sácame Toma Correr Fuck, no lo destruyas Y ahí va uno No No Está que aquí no Ah, menso Toma Toma Correr Fuck, se movió No creo que me lo iba a pegar No No Uy Toma Ahora a ver si no fallo Ahora a ver si no fallo Toma No lo destruyas No lo destruyas Ah, lo puede haber hecho ahí Toma Toma No lo destruyas Uy No me mates Ya casi te mato No 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 di vueltas Joder 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 Qué suerte De regreso Nada más Conseguir mi humanidad De nuevo Más vida Significa Muy buenas cosas Es el único boss Que me da problemas En La historia Sin DLCs Ya cuando entran Los DLCs Hay un boss Que La mera verdad Me gustaría matarlo Otra vez Porque su alma Me da un arma Una arma muy buena Lo malo es que No quiero morirme Una y otra Y otra Y otra Vez Eso Y en En el DLC Me falta un boss Matar Maté al main boss Pero se me olvidó Matar al Side boss No me acuerdo Que alma me da Ese perrito Era un perro De tres cabezas Que no maté Ven pa'ca Toma Ah, no está en línea Toma Toma Lo destruyo Toma Toma Hubiera agarrado vida En vez de Atacarlo Toma Correa lo cancelé ¿Qué onda con eso? Ya cuando matemos a este boss todo se oye muy rápido, pero quiero matarlo, nada más para enseñarles Y otra vez en la historia actual a huevo tienes que matar a este boss porque matando a este boss te da la habilidad de llegar a una isla que ahorita vamos a ir Ah no, no vamos a ir ahorita porque necesito otra vez ese item que descongela a las estatuas o no sé cómo se dice en español pero las de joder, no me acuerdo Ah, fallé acá, acá no 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 Toma Y ahí le agarré la onda No, se movió No me lo destruyas Uy, cucuy Toma Toma Uy, a menos lo destruya No Ok No, lo destruyó No ¿Cómo me alcanzó? No, me doy por vencido No lo voy a matar Mucho tiempo gastado ¿Cuánto tiempo llevamos ya en el episodio? Nada más gastando con este pendejo Ya 15 minutos A lo mejor 20 Vamos con la siguiente voz Ahora, ese pozo que les había dicho Que está en el Mahul Te avienta Primero aquí Luego si sigues yendo más para abajo Terminas aquí Que se llama No, no se llama Cardinal Tower The Gutter Después de The Gutter Ahí todo está bien oscuro No puedes ver ni madres Necesitas una antorcha Para poder ver Y ya cruzando este lugar Terminas aquí Que está lleno de gases Y si vieron ahí abajo Tiene creo que 16 o 18 No vi bien el número Pero es cuántas veces He farmeado al boss este Con este boss Llegué a los 2 millones Así que llego aquí Y aquí se puede hacer Sommen un alguien Para que te pueda ayudar Pero Está tan fácil que La verdad no Toma Y estas cosas Es lo que dispara el veneno Ahorita las enseño Nomás para que miren Yo no quiero que me pegue ninguno Mira ahí tiro Oculero Ese también dispara Este no Este es amigo Así que entras aquí Y este se llama El Rotten Este es uno de los main bosses Que tienes que matar en el juego Ya sé que se mira bien raro Pero No han visto nada aún En Dark Souls Ah no En Bloodborne No Dark Souls 3 Hay uno más culero que ese Se mira bien feo Y a lo mejor Si consigo ese juego Hago el playthrough Y aquí ya lo cruzo alguna vez En Xbox Pero por ahorita Dark Souls Que feo Ah y si quieren Ver otro litro De De juego Nada más Díganme Tengo Bloodborne Que ya crucé No hay problema Lo puedo cruzar otra vez No hay problema Uno Con este boss Hay que tener cuidado En los lados Porque tiene un Un ataque Que Me mata en una Ven para acá Porque no me quiero quemar En este boss La única estrategia Es dar vuelta Alrededor de él Y alejarte de sus De sus orillas Más de su orilla derecha Que es lo que No estoy haciendo bien Porque con ese brazo Te matan un golpe A ver si lo podemos hacer Sin que me pegue Lo he hecho muchas veces Pero Vamos a ver si Estamos sortudos Atácame Acabo de decir Quiero que te come O te comienza a vomitar En el cuerpo Y no hay que estar Agarrados De ese Boss Digo De ese brazo Porque Se mata Creo que te come O te comienza a vomitar En el cuerpo Uy Upsi En NG++ Ahorita En el NG Que estoy No he cruzado Mucho el juego Así que Van a ver Cosas nuevas Que No he Derrotado Aún Ah Ahí ese es el brazo Uy Ese ataque Es el que me mata Ay Aquí tienes que Jajar LOL Cuando se hace ataque También Como es NG++ En este nivel Es NG++ 18 Creo